Hace 15 días un mecánico quedó malherido luego de que pues el motor de un vehículo que reparaba allá en la colonia Topo Chico le cayó encima y terminó hospitalizado. Y bueno, tras una larga agonía finalmente el día de hoy desafortunadamente perdió la vida. A consecuencia de las lesiones que sufrió luego de que el motor de un vehículo le cayera encima, un hombre de 47 años murió en el Hospital General durante la madrugada de este jueves tras 15 días de agonía. Los hechos ocurrieron cuando el trabajador de nombre Benito Moreno Ramírez se encontraba en el taller donde se disponía a bajar el motor de un vehículo, el cual por accidente terminó cayéndole encima, provocando que quedara inconsciente. Sus compañeros de trabajo de inmediato lo auxiliaron y decidieron trasladarlo al Hospital General, donde luego de varios estudios determinaron que presentaba trauma de tórax, por lo que su salud era delicada. Pese al esfuerzo de los médicos, la salud del paciente fue deteriorándose poco a poco, hasta que finalmente, la madrugada de este jueves, su corazón dejó de latir, lo que movilizó al personal del nosocomio, quienes pusieron en marcha todo tipo de maniobras para reanimarlo. La familia del paciente refirió que su deseo era donar los órganos de José, por lo que de inmediato se activó el protocolo, y el cuerpo fue ingresado a quirófano para concluir con el proceso de donación. Agentes de investigación de la Fiscalía acudieron a tomar conocimiento al nosocomio, para lo cual se abrió una carpeta de investigación, en la que se anexaron los exámenes realizados para determinar los padecimientos de José Benito. Debido al proceso de donación, el cuerpo no fue llevado al CEMEFO, y se entregó directamente a la empresa funeraria, que se encargará de organizar el último adiós al fallecido. Para Telezócalo, Daniel Revilla.